¿Qué es la responsabilidad que implica este tipo de herramientas? La responsabilidad que implica este tipo de herramientas? La responsabilidad que implica este tipo de herramientas que implica este tipo de herramientas? La responsabilidad 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 que implica este tipo de herramientas? ¿Cuándo podríamos estar conociendo una lista de convocados para ese concurso? Bueno, me parece que se va a mandar un boletizo de prensa para que conozcan los romanos que convocamos, pero solamente esos concretos pueden viajar a edición, sería hasta el martes, antes de viajar, que se vea la lista de viajantes. Bueno, primero, que nada, que el Salvador hay calidad. Conozcamos sus valores, yo creo que de repente no han tenido suerte, no han tenido resultados que se han propuesto, pero creo que hay calidad para esta relación de arreglada. Estoy discutido, ¿verdad? También, profesor. Profesor, lo que gustaría preguntarle es, ¿cuál es su sistema de trabajo para los medios de comunicación? ¿Qué relación espera tener usted con los diferentes medios? Tomando en cuenta que quizá el desquebrajamiento de las relaciones entre medios y el anterior técnico, fue uno de los puntos que supuestamente llegó a la serie de la rueda de Israel. ¿Cuál es su sistema para trabajar con los médicos, va a hablar sobre conferencias de prensa, va a dar entrevistas personalizadas durante un cierto tiempo, en los trenos, va a haber disponibilidad para hablar, para que haya un jugador, o sea un determinado número, ¿cómo trabaja usted con los medios? Sí, primero que nada, quiero que sepan que para mí los medios son muy importantes, porque pierdo su trabajo, tiene gente que informar al país, y me tengo que poner en contacto con ustedes para determinar cómo lo vamos a hacer y de la mejor manera que lo vamos a hacer. Así como que pueda permitir que ustedes tengan información, también yo quiero que ustedes sepan que nosotros de vez en vez necesitamos también tiempo sin medios para poder hacer nuestro trabajo, y que se haga una comunicación correcta, sana, y que a los dos nos vengan. No, el primer entreno es el lunes, la convocatoria es para el domingo, y el lunes empezamos a entrenar. ¿Cuánto tiempo es el contrato? Es hasta diciembre del 2013. No te escuché bien, discúlpame. Sí, si tiene algún momento previsto una reunión con el presidente del Instituto Nacional de los Deportes, si me han explicado un poco de distancia en el país, esa relación y cuánto te entrevista. Yo creo que primero tengo que ver lo de la selección, que ya tiene un partido en puerta, y posiblemente más adelante sería alguna entrevista. Bueno, hay muchos puntos que tratar y es muy difícil exponerlos. Entonces, normalmente a mí me gusta platicar primero con la gente, que es con la que tengo que platicar. No me gusta mandar informes por medio de la prensa. Bueno, todavía no sabía eso, pero ya cuando lo sepa te comento. ¿Cuál es el impacto principal que usted tiene en el camino? No, fíjate que me gusta pensar por el juego que sigue. El último no me gusta, pues, es hasta el último. Primero tenemos que ganar los primeros. ¿Para qué me preocupo por el final? Ganando los primeros, vamos en buena mano. Buen día, profesor, bienvenido a Salvador. Buen día. Hacemos tres partidos de Julio, hoy hemos un equipo para trabajar con la Roma, Guadalajara y Camaica. Y lo que tiene por los salvadoreños, seis puntos contra Viana, en cuál es su perspectiva, con eso. Lo concluido, claro, porque si no hicimos victoria, el que va a disfrutar en el que se atañe, es un ambiente espectacular. No, no se quede nada. Me da gusto que piensen así, porque yo soy de la misma idea. Tenemos que empezar ganando, tenemos que pensar en ganar esos seis puntos y que cuando venga Costa Rica estemos preparados para recibirla y buscar el triunfo también. Y ahí estamos clasificados. Sí, bueno, normalmente yo he trabajado en selecciones menores en mi país. He dirigido dos mundiales juveniles, sub-20. Hemos hecho séptimo lugar mundial y quinto lugar mundial cuando yo estuve, cuando no había nada de apoyo. Y a mí me gusta que el trabajo de los jóvenes se esté llevando a cabo, porque al final va a ser el futuro del país. Entonces, que se lleven de la mejor manera. Por ahí yo voy a aconsejar algunos ejercicios que necesitan hacer. Obviamente es muy difícil que los entrenamientos, los entrenadores quisieran hacer lo que uno sugiere. Pero bueno, vamos a tratar de la mejor manera. Vamos a tratar de llevar lo mejor posible con estos cuerpos técnicos para ser un solo país. Yo nomás quiero aclarar una cosa. Aquí la única estrella en la federación, en esta selección, se llama San Salvador, en Salvador. Y todos los que estamos trabajando para esa, tenemos que trabajar al 150% para lograr que esa estrella brille. Así como ustedes, el público, la federación, nosotros como cuerpo técnico, tenemos que trabajar y estar comprometidos para lograr que esa estrella brille. Así que tenemos que irle la mano. Yo creo que aquí se juega muy bien al fútbol, pero de repente hay muchas distracciones que les cuestan goles. Tenemos que trabajar sobre todo en eso, en la tensión, porque pierdes partidos que no debes de perder, que pudiste haber ganado y después nos lamentamos. Después le queremos echar la culpa al público y no dices, ¿y por qué no metimos la que tuvimos? ¿Y por qué descuidamos a ese jugador? Entonces, va a haber un trabajo de mucha tensión, de estar hablando con los jugadores, porque los partidos se pierden más por la tensión, por la concentración, que por ser mal jugador. Es la concentración la que nos quita los triunfos. Y también la actitud de los jugadores. No nada más se va a ver, se va a ver la actitud que tengan los jugadores que estén en selección, que tengan cuando estén en sus equipos. Porque luego van de la selección a los equipos y de repente les cuesta hacer unos buenos trabajos. Entonces, todo eso se va a valorar.